Buenos días, Filar. Como tú decías, cambiamos de locación, nos vinimos hasta aquí, hasta el Castillo del Parque Rodó, pero seguimos hablando de cultura porque se está desarrollando la Semana del Cine Nacional. Y para hablar de este tema estamos con Valentina Preo, Coordinadora Intendina del Instituto Nacional del Cine y de la Visual del Uruguay, y con Gabriel Massa, Coordinador de la Medioteca Ronald Mercer. Y consultarte, Valentina, sobre, bueno, qué se está desarrollando en esta Semana del Cine Nacional y cómo son las expectativas que se tienen para el fin de semana que culmina. Bueno, muchas gracias por este espacio para difundir la Semana del Cine Nacional. Esto es casi un clásico, hace más de 14 años que todos los años se celebra el día, la semana, algún evento para poner sobre la mesa la existencia del Cine Nacional. Y este año, viendo un poco la respuesta de los centros culturales, espacios culturales, salas de todo el país, probamos con una semana, y, bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Se programaron más de 200 actividades en los 19 departamentos, una actividad que creemos que va a llegar a rincones como muy diversos de todo el país. Se hizo en coordinación con todas las intendencias, con espacios de gestión privada, con asociaciones civiles, con centros culturales. Y, bueno, estamos ahora, ya llegando al último fin de semana, digamos, con actividades que van a estar desde Artigas hasta Canelones, por todo el país, y algunas charlas y mesas que también vamos a tener acá en Montevideo. ¿Cómo es la realidad del Cine Nacional actualmente en cuanto a la nueva presencia de directores, nuevos títulos que se están presentando? ¿Cómo se está desarrollando el Cine Nacional aquí en el país? Mira, este año en Uruguay tuvimos, o por lo menos desde el Instituto, pasaron 28 estrenos de películas uruguayas que fueron producciones de los últimos tiempos, de este año y el año pasado que terminaron de producir, algunos postorgaron el estreno por la pandemia, y es una cifra bastante significativa, ¿no? 28 películas uruguayas, tanto mayoritarias como minoritarias, es una cifra bastante importante que, de alguna forma, refleja el estado de la producción nacional, que gracias a la continuidad, al crecimiento, a la formación, a los fondos de estímulo, y qué sé yo, va como buscando, buscando, no, logrando tener su lugar y crecer, y que nos muestran también una particularidad, que es la diversidad de géneros que empieza a aparecer. Vemos películas que tienen que ver con el género de terror, hay dramas, hay comedias. Eso le iba a preguntar, la diversidad de temáticas que se abordan en el cine nacional, que es superior a lo que se podía ver antes, por ejemplo, hace 10, 15 años. Sí, yo pienso que es parte de esa madurez del sector, en la cual, tanto artísticamente como técnicamente, se empiezan a ver distintas formas de contarnos, desde el humor, obviamente también siempre está presente lo documental, que cuenta nuestra historia, nuestra realidad, nuestras perspectivas de cómo somos, y que en la medida que hay más gente que se suma al sector y más posibilidades de formación y estímulo de fondos para la producción, se empiezan a hacer visibles nuevas historias. Y Gabriel Maza, estamos en la Mediateca Ronald Mercer, pero para iniciar, ¿qué es una mediateca? ¿Qué puede encontrarse aquí? Bueno, la Mediateca Ronald Mercer, la Mediateca se creó, empezó a funcionar el 23 de septiembre, o sea, tiene muy poco tiempo, y consta de una biblioteca de películas con más de 8.000 títulos en DVD y una biblioteca específica sobre cine, que en estos momentos ya tenemos alrededor de 600 títulos y que viene creciendo muchísimo. ¿Qué horario tiene? ¿Cómo se puede acceder a ello? Claro, bueno, el horario... Ahora estamos abriendo los martes y los viernes, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, y es un servicio abierto a la ciudadanía, a los vecinos, pueden venir, se pueden inscribir, y pueden retirar y llevarse a su casa dos películas y un libro por vez, y pueden tenerlo hasta una semana. Y se suman a esta semana del cine nacional con una actividad en el día de mañana, ¿en qué va a consistir? ¿Cuál es el objetivo y la propuesta que se va a presentar aquí desde este lugar? Bueno, la Mediateca, desde su origen y su idea fundamental siempre fue la idea de generar también un espacio de reflexión y divulgación del cine en general y del cine nacional en particular. En este caso, aprovechando el día o la semana del cine, en el día de mañana, a las 11 de la mañana, va a haber un encuentro, una exhibición del dirigible, presentado por su director, Pablo Dota, que va a charlar con Pablo Stoll, el director obviamente de 25 Watt, Whisky, Hiroshima, 3. Y bueno, vamos a moderar esa charla, vamos a hablar sobre esa película emblemática de la historia del cine uruguayo, que podemos volver a verla, reinterpretarla, reflexionar, y también verla en consideración a todo lo que vino después. Me parece que es un buen momento también para repensar un poquito qué nos ha ido pasando en todo este periodo. Y con relación, hablábamos de las propuestas, pero de los públicos. ¿Qué valoración se hace de los públicos que están arrimándose al cine? Creo que este año es un año bastante emblemático. Hay algunas películas que, no sé si son récords, porque tendría que verlos históricos, pero no sé, me viene a la cabeza, por ejemplo, Bosco, una película uruguaya en coproducción con Italia, que estuvo, no sé, 20 semanas en cartel. Eso significa que hubo una respuesta del público muy interesante. Lo mismo pasó con la teoría de los virus rotos, con Mateína, producciones muy recientes que se mantuvieron en cartel en distintas salas de Montevideo y del interior durante muchas semanas. Y eso creo que habla de una avidez del público por acercarse a la obra nacional y que lo hace tal vez más atractivo, más vigente. Es muy interesante. Valentina Prego, coordinadora interina Alincau, Gabriel Maza, coordinador de la Medioteca, Ronald Mercer, les agradecemos por estos minutos. En Ciudad Viva, como decíamos, compañeros, durante toda la semana hubo actividades por la Semana Nacional del Cine, también este fin de semana. Así que están todos invitados. Bien, muchas gracias.